Esta canción va dedicada para el hijo del pelo pincho, con mucho cariño. La canción va dedicada para el hijo del pelo, con mucho cariño. La canción va dedicada para el hijo del pelo, con mucho cariño. La canción va dedicada para el hijo del pelo, con mucho cariño. Solo la vida me sonríe, después de haber luchado un tanto, el que busca la consigue. No puedo caer mil veces, pero no se siempre sigue. El mío puedo me llevará y nadie me lo contradice. Solo la vida me sonríe, después de haber luchado un tanto, el que busca la consigue. No puedo caer mil veces, pero no se siempre sigue. Te digo por donde vaya y nadie me lo contradice. No puedo caer mil veces, pero no se siempre sigue.